La actividad en Expo Urense comenzaba ya a primera hora con la inauguración del Encontro Internacional sobre Dieta e Saúde. El primer ponente, un reclamo de lo más atractivo para un público tan joven formado especialmente por alumnos de turismo y hostelería. El chef urensano Manuel Domínguez, el único cocinero gallego con una estrella Michelin por el trabajo que desarrolla fuera de Galicia. Claro que hay que tener conocimiento y habilidad, o sea, por mucha actitud que tenga un tío que está poniendo una caña, si no sabe, buenos días, qué tal, por mucha actitud, si no sabe tirar una caña, no sabe, pero eso se consigue y la actitud también se educa. Quédense con una cosa para mí importante, el conocimiento y la habilidad suman y es muy importante, pero la actitud multiplica, la actitud nos hace llegar mucho más lejos de lo que nosotros podemos llegar. La delegación mexicana en Xantar está integrada también por un grupo de ocho chefs muy jóvenes, los encargados de elaborar el menú que se sirve en el restaurante de México. Están muy emocionados, están muy contentos y están en espera de verlos y nosotros con el corazón palpitante de ver sus caras cuando empiecen a disfrutar lo que con mucha sensibilidad de cariño les prepararon los chefs para todos ustedes.